¡Vive el Señor de los Milagros! ¡Vive el Señor de los Milagros! Señor de los Milagros A ti venimos en procesión Tus fieles devotos A implorar tu bendición Con pasos firmes De buen cristiano Hagamos grande Nuestro peor Y unidos todos Con una fuerza Te suplicamos No te lloró No te lloró No te lloró No te lloró Te lloró No te lloró No te lloró No te lloró María Música Sombortas Gracias. 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 Gracias.